No puede ser que el bueno y justo Se hizo hombre fuera a morir Por el más del pecador Como siendo yo su enemigo El sufrimiento en mi lugar tomó En aquella cruz Y cargó mi maldad Sobre él Su rectitud por la fe mía es Aleluya ¿Cómo es posible que Jesús como a su hijo Él me recibió Y su nombre llevo Su perfecta vida de obediencia al Padre Y al yo creer me otorgó Y perdón me dio Pues cargó mi maldad Sobre él Su rectitud por la fe mía es Aleluya Aleluya Glorioso intercambio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!